Se truncaba el sueño y de repente sos el nuevo campeón. Sí, sí, la verdad que feliz, feliz de que... La verdad que contento, estoy con sensaciones medio encontradas que haya sucedido de esta forma. La verdad que es una pena, una pena porque creo que Guarnacia jugó con todos nosotros. No merecíamos creo la categoría que juegue de esa forma, con la forma que estaba fuera del reglamento. Lo denuncié yo, yo lo denuncié después de la carrera, que le revisen, pensaba que era eso y fue eso. Y bueno, nada, se dio, creo que dio, estuvo y se hizo justicia. ¿Qué te hizo pensar a vos que estaba fuera del reglamento? Lo veníamos viendo, cómo andaban los circuitos por derecho, era muy rápido. O sea, la diferencia que hacía en la recta era mucho. Y bueno, como me pasó acá en la recta, en la primera vuelta, era un auto de otra categoría. Entonces, no la dudé, después me tiré yo, me equivoqué en tratar de seguirlo y era imposible seguirlo. Y bueno, después con el equipo decidimos denunciarlo por ese motivo. ¿Te empaña de alguna manera no haberlo ganado en pista y ganarlo de esta manera? No, yo creo que era el merecido campeón. Era el merecido campeón realmente. ¿Sabés qué es lo que empaña? La empaña él a la categoría y a todos los chicos, todos los que corremos en el top race. Porque es una categoría que siempre ha sido muy transparente en eso, en los motores y en todo. Y ha jugado con todos. Y bueno, sí empaña que me hubiese gustado festejar con mi familia, con mis nenas que me acompañaron acá en el podio y no pude festejarlo. Pero bueno, lo importante es que somos los campeones. Y eso no me lo saca nadie ahora.